La prefectura del Cañar organizó el denominado Ingapirca Fest. Lo que se quiere es primero fomentar el turismo interno en los habitantes de la provincia. Así lo da a conocer el prefecto Bayron Pacheco. Una iniciativa de la prefectura provincial del Cañar en donde los empleados, los trabajadores, la vice prefecta y el prefecto hemos organizado una visita turística de estudiantes del Cantón La Troncal. Cerca de 900 estudiantes están aquí en Ingapirca conociendo nuestro pasado, conociendo nuestra historia, conociendo nuestra cultura y nuestra diversidad. Esta es la forma de promocionar el turismo. Primero con los nuestros, primero con nuestros jóvenes, para que valoren, para que lo conozcan y para que también lo promuevan a través de redes sociales. Hoy estamos inaugurando aquí en Ingapirca los dos primeros puntos de Wi-Fi gratis, de Internet gratis. Así es que la gente está conectada a Facebook Live, la gente está haciendo sus selfies, la gente está subiendo las fotos que se están tomando aquí en el castillo de Ingapirca. Estoy muy contento y estoy muy agradecido con las autoridades de educación, con los rectores de los colegios, de los institutos de la Troncal, con mi compañera vice perfecta que ha estado a cargo de este evento, al igual que Stephanie Ortiz, quien dirige el área de turismo en la prefectura. Luego lo haremos con los estudiantes de Azogues, luego lo haremos con los estudiantes de Biblián, de Cañar y de toda la provincia de los quintos cursos. Así es que esta es la forma de hacer turismo, esta es la forma de decir y hacer las cosas, practicándolas. Hoy es un día de fiesta en Ingapirca y para mí una gran satisfacción saber de que estamos cumpliendo con fomentar el turismo y nuestros destinos y atractivos turísticos. Lo que se quiere es que los estudiantes de los centros educativos del Cantón Cosanero de la Troncal repliquen estos conocimientos a sus familiares, y en un futuro no muy lejano, volver a este atractivo turístico. Imponer a Ingapirca como un punto de destino turístico a nivel del país, a nivel del mundo, es una de las situaciones que hemos puesto hoy con los jóvenes. Iniciamos también con el trabajo en conjunto con la Unidad de Turismo, que es lo que hemos querido imponer, que Cañar sea un punto de destino turístico a nivel de las ferias internacionales, a nivel de diferentes lugares. Hoy hemos traído a la gente de la Troncal realmente con mucha satisfacción, hicimos una invitación y el Ministerio de Educación coordinamos y articulamos para que nos acompañen, y en la mañana hubo mucha emoción en despedir a sus hijos a este gran viaje, y lo vinimos acompañando, vinimos en el convoy, tuvimos que hacer otras diligencias en la ciudad de Soles, pero estamos aquí con el prefecto a darles el recibimiento y a darles lo que ellos, lo que en un momento ya articulamos en la Troncal en lo que va a ser hoy, un día de fiesta, un día más de fiesta, un día de gestión también, para que ellos interpongan, o desde sus muros, hagan que este destino turístico a sus familiares, a quienes no han conocido Ingapirca, sea un punto de conocer en la provincia del Cañar. Paralelamente se efectuaron eventos artísticos y culturales, así como también se implementaron stands de venta de artesanías y otros. Entre todo lo que es cerámica en la arcilla, como son vajillas, platos, las máscaras, también exponemos botellitas así de paja toquilla, llaveros y todas esas artesanías que hacemos. Nos dedicamos más o menos unas 12 personas a hacer estos trabajos. Los espacios son muy importantes para quienes hacemos lo que es emprendimientos, porque ahí nos da espacio para que conozcan a la ciudadanía, y además también nosotros vendemos lo que hacemos. Sí, y bueno, pues esperamos que nuestras tareas, nuestra gente tenga trabajo a través de estos trabajos. Es muy importante para nosotros poder vender nuestros productos. Estamos aprendiendo ahorita, estamos aquí exhibiendo. Es una gran oportunidad, además de esto, gracias, nosotros no tenemos que apostar casi nada. Pan de leche, pan de sal, pan de chocolate, los suspiros, relámpagos, los dulces, empanadas al horno, de queso. Sí está bastante gente, está mucha gente por hoy día. Sí, sí está buena, para la primera vez sí está buena. Para el noticiero Contacto informó Dexi Mendoza.